Mi consentimiento Cuando escuches esta canción Pensarás en mí Todavía vas a recordar Esos momentos Donde yo te amé Toda en secreto Me vas a extrañar, a extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar Desde donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar, a extrañar Por todo el amor Que te di En cada rincón Hay algo de mí Me vas a extrañar Cuando mañana Te hablen de amor Pensarás que soy yo Quien te habla Quien te hará llegar Hasta la luna Como yo Que te amé Como a ninguna Me vas a extrañar Me vas a extrañar, a extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar Desde donde estés A donde tú vayas A donde tú vayas Me vas a extrañar, a extrañar Por todo el amor Que te di En cada rincón Hay algo de mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar En cada rincón Es un besito Pero yo Quien te habla Es 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 Su Yo Lo o